¿Qué medidas vamos a tomar para protegernos y protegerte del COVID-19? Como medidas de seguridad y prevención, en Clínica Galé nos tomamos los lineamientos adecuados para garantizar el bienestar social. Tu salud y la de nuestro personal es importante para nosotros. Por ello, hemos implementado una serie de medidas de higiene, desinfección y esterilización para mantener nuestras instalaciones libres de virus. Asimismo, hemos instaurado una serie de protocolos, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de salud. Los profesionales de nuestra Clínica Galénos en Villahermosa, Tabasco, contarán en todo momento con equipos de protección individual, como mascarillas, guantes, batas desechables, evitando el contacto directo con el paciente. Una de las medidas de prevención más efectivas para evitar el contagio es la higiene de manos. Por ello, seguimos un estricto protocolo de limpieza con agua, jabón y gel hidroalcohólico. Es importante mantener el aforo controlado, por ello será necesario que nuestros pacientes pidan cita previamente por teléfono. Una vez en la clínica, te ofreceremos gel antibacterial para desinfectar tus manos y te tomaremos la temperatura como medida de prevención. Rogamos puntualidad para evitar aglomeraciones en la sala de espera. En todo caso, siempre se asegurará una distancia de dos metros de seguridad entre personas. Clínica Galénos, ayudando a mejorar tu salud y calidad de vida al alcance de tus posibilidades.